Bueno, la verdad que a mí se me acabaron las palabras de esta mañana. Recién Claudia decía, bueno, esta escuela surgió medio rara porque la creó la legislatura. Yo creo que las escuelas son buenas si creen como se creen. Y si la legislatura de la provincia de Misiones tiene este impulso y hace lo que hace, está muy bien. Yo, la verdad, que esta mañana cuando inauguramos la Escuela Técnica 34, quedé fascinado, se lo dije a vos, se lo dije al gobernador, quedé fascinado por el ambiente. Por el ambiente. Uno respiraba ese ambiente de comunidad educativa, que a los que somos docentes nos gusta tanto. ¿No? Y, bueno, entré acá y si bien es verdad que hice una recorrida rápida y mostré, estoy absolutamente fascinado, porque la escuela lo que hace es crear el futuro. Entonces, cuando uno ve que acá hay chicos, hay chicas que vienen, que se entretienen y aprenden, e ingresan, no en el mundo del futuro, están ingresando en el mundo de hoy. Los que crean que esto es el futuro están equivocados, esto ya pasa, ya está pasando, por eso estamos nosotros acá. No somos Julio Verne imaginando un hipotético viaje a la luna, esto está pasando. Está pasando lo que vi abajo, está pasando lo que vi recién aquí al lado, está pasando esto. Entonces, si nosotros no entendemos que en el futuro el cambio nunca va a ser tan lento como lo fue en el pasado, estamos condenados. Nosotros tenemos que darles más y más y más oportunidades a cada uno de nuestros chicos, de nuestros chicos. Acá, nuestro país, esta provincia, es más grande, como decía yo, ¿por qué? Porque estamos educando. Y es un equipo interdisciplinar encantador. Porque es así como trabajamos, es la lógica de la secundaria 2030. Ninguno, yo seguro que ninguno de los adultos que están acá, trabaja solo en su trabajo. Algunos trabajan solo, algunos Robinson Crusoe. No, trabajamos con otros, con otras, trabajamos en equipo. Y así, construimos nuestro país. Así que, muchísimas felicitaciones, muchísimas felicitaciones por esta escuela, muchísimas felicitaciones, además, a la provincia, por seguir equipando, más allá de lo que da Nación, porque eso es perspectiva de presente y promesa de futuro. Así que, muchísimas gracias de todo corazón, gracias a todos, pero en especial, gracias a los docentes de esta casa y gracias a cada chico y a cada chica que la habitan y la hacen grande. Los argentinos, muchas veces somos campeones en ponerle nombre a las cosas para que no digan lo que las cosas en realidad son. Entonces buscamos denominaciones. No, no, es buenísimo que se llame educación disruptiva, porque en realidad toda la educación es disruptiva. La educación verdadera en nuestro país con la ley 1420 de enseñanza laica, gratuita y obligatoria, nació siendo disruptiva. Los argentinos siempre fuimos disruptivos en materia de educación. Así que, mis felicitaciones a quienes votaron esa ley y por ponerle el nombre que le pusieron. Bueno, argentinos a las cosas, decía Ortega y Gasset. Bueno, así. Esto es educación disruptiva y lo que viene es disruptivo, porque el futuro es disruptivo. Sí, hoy es un día muy importante para la escuela de robótica porque recibir la visita del Ministro de Educación de la Nación, donde cuando se empieza a conformar la agenda, lo primero que él marcó que quería venir a conocer la escuela, veníamos hablando hace más de un año de la escuela de robótica y tener el reconocimiento y la opinión de lo que es la Nación hacia nuestro proyecto también es importante porque lo valida. El Ministro se fue sorprendido, me recuerdo la primera vez que hablamos, le dije, no me creas nada, tenés que venir a verlo en primera persona. Y bueno, hoy reconoció que así era, sinceramente muy contentos de esta visita de la escuela que se inauguró a la mañana, pero en principal que podemos mostrar, y podemos, somos una provincia muy pequeña, pero hacemos cosas maravillosas. Y eso tenemos que estar orgullosos como misioneros. Y como destacaba él, las leyes, reconoció las leyes que tiene de vanguardia la provincia de Misiones en cuanto a educación. La verdad que estoy muy contenta, y creo que todos los que estaban acá también, y esto hace que valide aún más lo que significa para nosotros la escuela de robótica y la proyección que esto va a tener. Hablábamos, estaba presente la referente de robótica de La Matanza, porque la idea del Ministro es que este modelo sea escalable, así que bueno, ahora, a partir de ahora tenemos una validación importante y eso es para trabajarla para lo que se viene, ¿no? Bueno, en materia de proyección, adelantaban lo que pretenden que sea el edificio, esto, ¿y qué plazo se estudia que se haga? Estuvo el día que se inauguró el ciclo electivo, pero ustedes no vieron la foto, por eso decidimos destacarlo hoy. Y ya está por comenzar, creo que en el día de ayer ya habían comenzado a preparar, va a ser aquí a la derecha, el segundo piso, donde hoy ven aquí Lagash University, pero esto va a crecer, obviamente que más trabajo, más empresas a las cuales invitamos a sumarse y a hacer real esto de lo que hablábamos, ¿no? El mundo del trabajo real con el mundo de la educación que tiene que vincularse sí o sí y bueno, generar mucho más futuro para nuestros jóvenes. Y obviamente, ¿qué te puedo decir? Mira, si vos querés que te mientas, te inventé un proyecto, pero no, van a surgir muchísimas cosas, porque la imaginación y la creatividad no tienen límite. Y acá son nuestros alumnos, nuestras escuelas misioneras quienes nos inspiran y nos demandan y a partir de eso nacen los proyectos, así que hay muchísimo futuro.